Concepción Torre, Escuadrilla Gama en posición 3, listo para el despede. Escuadrilla Gama recibido, posición y despede, pista 0-3, el viento 0-5, 0-7 nudos, después del despede, ascenso en curso, sector norte. Evasiva por derecha, top, Moros, reunión, Moros 2, Moros, cheque periódico y cuenta corriente, 8, 5, 3, Moros 2. La función principal del grupo aerotáctico es la de custodiar y defender el espacio aeronacional y como misión secundaria la de formar nuevos pilotos de combate y elevar el nivel operacional de los actuales pilotos para líderes cuadrilla y los mejores pasan para ser instructores en la aviación de combate. Los técnicos de caza del grupo aerotáctico son una parte fundamental de este engranaje aquí en esta unidad. Tanto los pilotos como los técnicos se unen con la aeronave. Tanto los pilotos como los técnicos de caza del grupo aerotáctico son una parte fundamental de este engranaje aquí en esta unidad. Tanto los pilotos como los técnicos de caza del grupo aerotáctico son una parte fundamental de este engranaje aquí en esta unidad. más del día de los pilotos como los técnicos de caza del grupo aerotáctico en esta fecha tan importante para nosotros expreso mis cordiales felicitaciones por el arduo trabajo que vienen desarrollando día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!